FIGURAS DE ACCIÓN 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 y bueno pues ya sacamos a nuestros xenomorfos algo que me llamó la atención son los colores bueno por ejemplo en el del slime de color azul que se supone que son estos dos que es un y este se supone que es un verde grisáceo el verde grisáceo y el color morado pero son diferentes tonos de morado y este no se ve tan 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 verdoso que digamos ahora vamos a sacar la cabeza ya que yo lo veo muy muy pálido ahora sí que no se parece al de los dibujos de hecho está muy pálido es más como un color gris gris palidillo y en cuanto a los otros xenomorfos rojos rojo y naranja color tamarindo vean se supone que son estos dos que este se ve más claro se ve parecido al otro al naranja y el otro que tiene tintes oscuros acá tipo carnage y a ver vamos a ver si es cierto en la cola si se le ve como que partes negras ok ya mínimo es diferente ya que te vendan más de lo mismo y vamos a sacar la cabeza del naranja del color tamarindo como le digo pues lo veo un poquito más oscuro que el anterior se ve de color cobre porque el otro si se vería muy color tamarindo bueno pues estuvieron raros los colores vamos a armarlos a ver que tal a ver si agarran a ver si se ven diferente ya que este si le veo varios tonos diferentes de morado y bueno pues ya tenemos aquí a nuestros xenomorfos y sus formas de abrazacaras ya vimos como venían ahí en los huevitos y vean si tienen colores un poquito diferentes con el slime también se ven diferentes ya vimos que los de este lado venían en un slime de color azul y estos en un slime de color naranja también hasta eso le van variando en el slime bueno este es un color pues no tanto como hueso este si si agarra un poquillo de tono verdoso pero lo veo más como color necrótico el necro alien y este en lugar de quedar de color púrpura como es el del calzoncillo o esa parte de ahí se ve de color lila pero pues veo que tiene diferentes tonos de moradito de lila o del color ese que sea por ejemplo el muslo izquierdo se ve diferente al muslo derecho también la parte del torso y de los brazos y antebrazos se ve diferente al de la cabeza y también se ve diferente al de la cola aquí si siento como que se ve un poquillo raro parece que trae como sea un taparrabos un calzoncillo botas y guantes se ve medio curioso este se ve muy bien no creí que me fuera a agradar tanto ya que el otro el color tamarindo paleta tamarindo no me agradó mucho el color el tono pero este se ve bien tiene diferentes tonos de lo que es cobre y café y un poquillo de tamarindo pero creo que el contraste hace mejor que el que fue el lila el moradito creo que a este si le queda que sea de diferentes tonos y por último el rojo que en si trae muy poquitas partes en negro de hecho está así como que bien poquito lo manchado también se le ve bien que sea de tonos diferentes este no tan no tan uniformes digo para que no parezca pues un uniforme ahí del ejército los abraza caras que ya los hayamos visto es la misma figura mismo detalle están dobleces hay para que te salten dado caso que no hayan visto nuestro video anterior bueno estos miden casi 5.5 centímetros 5.4 por ahí los abraza caras 2 centímetros los que están enrollados y los que están alargados 3 centímetros con todo sin contar lo del doblez bueno aquí ya les había comentado que estos abraza caras hubiera estado padre que vinieran como que más levantadillos como si fueran escorpiones o porque ahí como que estuvieran corriendo por por la nave antes de hacer unas pequeñas comparaciones vean las bolsas no me había dado cuenta o en la anterior no sé si lo traía que viene en la forma como que hay dentro del del huevo como si estuviera dentro de un huevo y que se le ve las los vasos sanguíneos de la placenta y todo eso o del huevo que tal me agradó mucho el detallito ese que tiene y bueno pues si vamos a hacer comparaciones este pues que se vean muy poquitas por ejemplo el rojo con el rojo vean si se ven pues un poquito diferentes el rojo nuevo viene en un tono un poquito más fuerte por así llamarlo el otro ya va más tirándole a naranjado y también pues las partes estos casi todos trajeron partes bueno no verdad trajeron partes como que transparentes en el caso del morado y del rojo y el otro sería nuestro xenomorfo color paleta de tamarindo si ven son tonalidades diferentes ya con eso nos excusan la venta y en el caso del gris pues el otro gris oscuro sería el poquito más parecido a él más o menos le daría el tono los otros que son color el blanco verdoso y el el verde el verde fosforiloco verde manzana y el negro pues si si no se parecen mucho a ellos y la otra comparación pues sería de nuestros abrasacaras nada más como les digo el tono diferente que se se parece al de los huevos de esta wave y los y pues estos a un color a cual se parecerán a este sean más ese tono o al otro un intermedio entre ellos dos un poquillo más anaranjados y el otro más blancos se imaginan estar en una manifestación alien digo en una en una colonia xenomorfa y que te ataquen todas estas estas pequeñas figuras que tal se vean padre con todo y abraza caras corriendo hacia ti pues ya nada más para despedirnos aquí un vistazo de más o menos lo que podríamos hacer ya con nuestras figuritas de megaconstrux ya con muchos muchos xenomorfos y pues también nuestros soldaditos de call of dory nos pueden servir como los marines coloniales para todos los fanáticos de la franquicia también ahí hasta tenemos a un ya a un depredador ayudándonos contra los xenomorfos que tal ya pueden hacer sus escenarios bueno amigos pues ahora si es hora de despedirnos espero que les haya agradado el video pues que les puedo decir a mí me gustaron me encantaron mucho los colores pues creo que ahí van dependiendo de persona a persona este el clásico el clásico es el negro como el negro que tenemos allá atrás creo que el otro huevito que que faltó el día de hoy de esta web viene siendo ese ese xenomorfo de color negro pero bueno pues yo estoy muy contentos con los que tenemos hasta ahorita y los dejamos con las recomendaciones de siempre dejen su like dejen su comentario suscríbanse si les gustó ese video estoy seguro que los otros videos del canal también les van a gustar y bueno si ya estás suscrito no olvides activar la campanita ahora si amigos me despido y nos vemos en la próxima no olvides